Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un perrito de una forma muy fácil, entonces lo primero que haremos es un número 2 por acá, al lado vamos a hacer el número 1 y aquí arriba del 1 vamos a hacer otro número 2, por acá más o menos, de esta manera. Ahora vamos a tomar un marcador de otro color para empezar a darle forma, entonces por aquí con el 2 de arriba empezaremos a hacer la orejita, luego por acá vamos a sacar la carita del perro, sobre una corvita, luego vamos a hacer otra curvita más grande, de esta manera, y desde acá doblamos hasta acá, arreglando forma a la carita. Por aquí tendríamos la naricita, pintamos esta parte de negro y aquí vamos a hacer el ojito, entonces vamos a hacer aquí un círculo y la pupila aquí en la parte del frente, también pintamos de negro y le podemos agregar aquí unas pecas a nuestro perro, como simulando las partes de los pelitos. Ahora vamos a ir bajando acá el cuerpo, vamos a dar acá una linecita hasta acá y por aquí vamos a sacar una curva para el primer pie, hacemos linecitas para que se vean los dedos del perrito, por aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a bajar aquí la curvita y desde aquí, desde donde termina la oreja, vamos a sacar una curva que viene más o menos hasta acá y llega por acá. Hacemos lo mismo, dos linecitas para los dedos, vamos a bajar aquí una curva que une la forma del cuerpo y por aquí vamos a hacer el otro piecito, se ve un poquito más arriba porque está en el otro lado, aquí podemos hacerle una linecita para un collar y aquí vamos a hacerle la colita a nuestro perro, entonces simplemente hacemos una curva de esta manera y ya tendríamos nuestro perro, ahora podríamos colorearlo, yo voy a usar unos marcadores que tengo aquí a la mano, entonces empezamos. Y listo, de esta manera hemos terminado de dibujar nuestro perro a partir del número 21 de una forma muy fácil y rápida.